Y seguimos con el maestro Miguel Ángel Cavallini en esta serie de videos de la historia del tango y ya abocándonos como venimos haciéndolo con los cantores masculinos, las voces masculinas del tango en esta serie interminable de cantantes, ¿a quién tenemos maestro ahora para...? Muchos, van a faltar, de toda manía van a faltar, pero bueno, no es que van a asfaltar, van a faltar cantores No, porque es muy grande la cantidad, y hay algunos que por ahí uno es injusto y no los nombra y para otra gente tiene un valor, pero de todas maneras vamos a arriesgar Sí, sí, habíamos quedado en Rubén Juárez Sí, ya esos cantores han sido los que han marcado un boom, un hito Rubén Juárez, Goyeneche Estos son cantores que han sido muy reconocidos por la gente, pero que han llegado, han tenido su época y después ha pasado a la posteridad, es decir, vamos a nombrar, no hay orden alfabético no hay orden tecnológico, acá vamos a ir nombrando así salteadito, vega conmigo Vamos a empezar con Ángel Vargas Ángel Vargas, uno de los mejores cantores que hubo, cantó mucho tiempo con Ángel Lagostino que fueron denominados o nominados como los ángeles del tango, Ángel Dagostino o Ángel Vargas e hicieron unas interpretaciones hermosas hasta el día de hoy Que después usted ahí no fue que me comentó que las orquestas, los músicos cuando salen de esa orquesta se llaman los ángeles la orquesta No, 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 no es eso No, no, esa es otra orquesta Ángel Lagostino es una orquesta que tiene su director pianista en sus comienzos tocan junto con D'Arienzo en una orquesta juvenil que había pero después cuando forma su orquesta un día se encuentra con este cantor que viene de actuar en otros lados entre ellos estuvo con la orquesta Víctor la orquesta Víctor era de la RCA Víctor que grababa, grabó 450 temas con músicos propios y qué sé yo y Vargas estuvo, participó ahí también pero bueno, él va y canta con Ángel, con Ángel Lagostino un tiempo después se distancia y después vuelve es una de esas voces sin gritos, sin antisonantes, antisonancias es una de esas voces que dice, el tango, una voz que parece que le estuviera susurrando en el oído a una persona con un gusto para cantar muy pocas veces igual Ángel Lagostino Ángel Vargas Ángel Vargas se llamaba Ángel Lomio era del Parque Patricios y después del tiempo... ¿En qué año nace? ¿Tiene la fecha? No, 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 no tengo la fecha porque si no tuviera que la fecha de todos los cantores que vamos a pasar murió a los 50 y pico de años Sí, una operación desgraciada que hicieron mal, murió muy joven murió Ángel Vargas los restos de él no se saben dónde están porque lo habían enterrado en la provincia de Buenos Aires en Olivos y parece que se perdió la turma andaban unos hijos buscándolos y haciéndole problemas al intendente porque parece que hubo un descuido con lo de él Ángel Vargas después, cuando se da cuenta que es importante para el tango se le vincula ya por segunda vez de Ángel Lagostino y empieza a grabar con Eduardo del Piano que es su bandoneonista que ya lo nombramos alguna vez después con Armando Lacaba después con el trío Scarpino es decir, tiene grabaciones mucho tiempo y muere muy joven, a los 52 años las grabaciones de él están vigentes por todos lados y son hermosas era un repertorio lindo un buen repertorio no era compositor no, Ángel Vargas creo que hizo un solo tema un vals que se llama lo de tus ojos sí, pero creo que lo único que se le conoce y los éxitos de él con los que se hizo conocer no, bueno tres esquinas este a pan y agua este como se llama los tangos que él hizo rondando tu esquina este es tanta la cantidad que se sí, sí, sí pero si hay una línea así de algún compositor o era no, no, no muchos temas de Agostino sí se hizo este el más famoso era la pan y agua y tres esquinas esos dos son los éxitos los dos más famosos que él hacía después hizo ese este de nuestras señores ese también lo cantaba es decir que este eh rondando tu esquina también lo hizo este eh ¿cómo se llama? ya nos vamos a acordar eh es cuestión de agarrar un CD empezaron más son todos la 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 nueva vecina este 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 Menta y Cedron ajá todas creaciones de él con la que cada uno tiene un este un verdadero cantor y grabó mucho grabó mucho grabó mucho y grabó algo también con la orquesta este de la herencia Víctor ajá que por ahí hay una grabación bueno Alberto Podestá Alberto Podestá Alberto Podestá Alberto Podestá San Juanino San Juanino San Juanino eh a los 15 años ya había madurado la voz ajá este lo conoce ya lo conoce el búho del carril el dúo buono austriano que andaba por aquel lado ajá y lo invita a la avenida a Buenos Aires y en Buenos Aires este a los 15 años la tenía la voz madura ajá y que ya empieza a cantar con calor ¿habrá sido uno de los más jóvenes cantantes o no? posiblemente murió hace poco murió el 10 un día antes del día nacional del tango el 10 de diciembre del año pasado ah ahí murió este Alberto Podestá este tu él contaba murió grande ya no? sí casi 90 casi 90 años 90 sí él nació en el 24 ajá 91 años claro sí nació en el 24 de septiembre y murió en el 2015 así que claro sí y habrá sido el apellido Podestá o no? no 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 él se llama Ali este ¿cómo es? turco turco la madre era Podestá ajá casualmente él viene a Buenos Aires y se encuentra con el problema de que arrastraron las herces como todo o sea como todo provincial sí sí para cantar tuvieron que tuve que pelear con eso para que ajá porque dijera R claro pues los tangos con las herces ya ya claro este él viene acá y se incorpora a la orquesta de de Caló después está con 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 Caló todavía no cambié no cambió el nombre ajá era Ali todavía ahí era Ali sí este el nombre de él era Washington 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 este Ali tiene otro nombre hermano ya me voy a acordar había muchos que usaban Washington como segundo nombre ¿no? ¿por qué? ¿a qué se habla debido? qué sé yo el hijo de Eva Gandhi sí Jorge Washington sí porque el proce es norteamericano y hay muchos que se llaman Washington ahora sí sí Abreu la figura de Central y de River bueno los uruguayos los uruguayos usan los uruguayos usan y los uruguayos usan y los uruguayos usan los uruguayos usan un tipo de uruguay que hacía que era empresario sí uruguayos usan los uruguayos usan ese morgan acá estaba prohibido y por donde estaba la orquesta de de Carlos Dizarri que es la orquesta que hablábamos recién y Carlos Dizarri le dice hay que cambiar el nombre y le dice ¿cómo se llama usted? yo, Aline no, no, dice usted se va a llamar ¿su mamá cómo se llama? ¿por dónde está? no se va a llamar por esta pero mire que hay un par de cantores y hay un par de cantores y se va a llamar por esta usted hace la personalidad de la suya, le dijo y fue un catorazo para mí una de las más grandes no le ayudaba mucho la presencia más bien, feíto, viste pero cantorazo, tenía un registro el tipo podía hacer armas de bohemio en una parte corta sin que se dé cuenta nadie corta y entra al falsete y si vos no prestás atención o no tenés la oreja puesta no te das cuenta como pasa al falsete al falsete no, no, puede estar un catorazo bueno, estuvo con esa orquesta con Caló después estuvo con Franchini Pottier después se va estar con Franchini solo y después es solista hasta los últimos tiempos donde está tiene éxito y tiene un par de tangos que el tango es de Dame Tiempo que es de él creo que lo tiene con no, con Rufino no con Johnny y después tiene el basado de los juguetes es de él tiene un par de tiene otro este un tango que tiene un nombre este inspiración no, no es inspiración pero el nombre es parecido este un basado un inspiración es de Rufino no, no una inspiración no un bar de azoteas este sí tiene tiene unos cuantos temas donde está tiene unos cuantos temas este no sé en realidad ha hecho la música si sabía música no sé no, pero por ahí tarareaba y se le pasaba a alguno que la escribiera porque hay muchísimos que que han hecho músicas sin ser músicos que se le pasan a alguien que después bueno el Negro Granado acá en Río Cuarto para sentar canciones en Sadaí de otros músicos de acá de Río Cuarto que no sabían música pero sin embargo hacían la música el Negro Granado se cansó de transcribir canciones el Negro Granado usted le tarareaba algo y ella lo escribía en el pentagrama sí o sea que muchos o sea músicos de la ciudad no solamente del tango del folclore de otros de otros estilos le pedían le pedían al Negro escribirme la partitura o sea iba se le llevaba una grabación o lo tarareaba o lo acompañaba con la canción ahí y el Negro escribía pero lo pasaba digamos pasaba el tarareo y lo pagaba un centavo pobre Negro no acá se decía eso de Gardel pero ya lo hablamos sí sí pero no sé hay un autor de tango que no sabe música fue un muy buen cantor el Negro Carlos Olmedo bien negro Carlos Olmedo que dice lo que vos te merecés no tengo la culpa como se llama es puro kurda esos tangos son de Carlos Olmedo no digas nada Carlos Olmedo hace la música y no sabe música claro ese sí se la tararei y se la escriben sí no es negro y son tangos todos conocidos lo que te dije todos los que te dije es mojito un mojito bueno entonces bueno estamos con Podetá con Podetá Podetá murió hace poco fue un gran cantor le faltó un poco presencia para hacer películas esas cosas pero tuvo una transitoria muy grande muy larga gran cantor bueno Roberto Rufino Roberto Rufino Roberto Rufino otro grande sí otro grande posiblemente esté entre los preferidos míos Roberto Rufino es un cantor que surge también en la orquesta de Gisardi ajá pero primero toca con una orquesta de un tal del pariente de boceador este del Parque Patricio ¿cómo se llama? yo con el boceo comía los ravioles de la madre no sé quién bueno tenía una orquestita y ya me voy a acordar en algún momento y Rufino estaba con esa orquesta con Héctor de Rosa una orquesta que había y alguien se lo recomienda a a Dissarde y Dissarde otra vez tenía patarones cortos o sea que era menos de 15 años menos de casi lo hacía cantar atrás del piano en los cabalés para que no le viera se ponía un sobretodo un pibe era era un chico ya tenía la voz también y Rufino bueno después de eso deambulaba para la orquesta también de Gran Chili Potier después de eso está con Caló está con Troilo también tocó en Troilo en la última época está con el otro Caló con Roberto Caló hace el taco Soñemos Rufino era compositor tenía varios temas Soñemos tenía también ¿cómo se llama? Dame tiempo tiene hay unos tangos que yo me viene de la memoria pero muy conocido ese que le dice ¿por qué te pintás la cara? Rufino, gran autor tendría que haber traído los temas pero como tenemos tantos cantores entonces nombro dos o tres nada más de los éxitos Soñemos de ser uno de los más conocidos de Rufino ¿murió grande o murió? Murió grande sí murió ya hace debe hacer más de 10 años que murió Rufino este chico su madre según me dijo una vez a mí era de acá de Villa Mercedes pero él nació en la capital federal en el Abasto y se llamaba Roberto Rufino así como él no tuvo nombre artístico nada sí, sí, sí aparte que sonaba lindo él nació más o menos cuando moría Gardel en esa época bueno Roberto Rufino Floriel Ruiz Floriel Ruiz Floriel Ruiz uno de los más grandes cantores de orquesta está reconocido como el paradigma del cantor de orquesta Floriel Ruiz que nació en Flores en la ciudad de Buenos Aires empieza cantando con una orquesta de barrio y su primer conjunto es la orquesta de Pedro de Ángeles ahí graban temas muy lindos dicen que hacía serenatas antes de cantar hacía serenatas con Hugo del Carril salían junto a serenatas ¿qué tal? eso explico y después está con la orquesta de Ángeles y después se los lleva Troilo y con Troilo también tiene con Troilo debe tener son dos los play los que grabó así que a veces era una cosa de este 12 20 y pico temas 20 y pico temas sí y después ocurre lo que ya conté la otra vez cuando se los lleva a Rotundo y que dice Troilo si no necesitaba también está con Rotundo un tiempo sí este y y un día después de mucho tiempo y con Rotundo canta lo que él quiere ajá con Rotundo porque ahí Rotundo le da piedra libre cantar lo que vos querés y está con y está un tiempo sin cantar y lo va a buscar Vaso José Vaso lo va a buscar Vaso y le dice no escuchame le dice Florian fui segundo cuando estaba en la orquesta dice de de Ángeles y estaba no me acuerdo si Julio Martel no sé quién está voy a la orquesta de Troilo y está primero Marino después está Rivero dice me voy a la orquesta de Rotundo lo tengo primero a Carlos Rudón después lo tengo a Sosa siempre segundo pobre siempre segundo le dice Vaso conmigo vas a ser primero y así fue y lo lleva a Florian Ruiz la orquesta de Vaso que está en un tiempo largo y se agrega después Fredo Benussi y son los dos cantores que tiene y Florian canta un tiempo largo hasta que después se le vincula y canta como solista y grabó bastante como solista una voz especial para el tango decidor un tipo que tenía un fraseo extraordinario era un tipo que tiene una grabación hay una grabación con con Enrique Campos cantor que también estuvo con él con Rotundo que sucedió a Castillo anteriormente y está con Enrique Campos tienen el viejo vals talco de Charlo un vals de Charlo voy a tener un nombre que es una obra de arte lo que hacen los dos tiempos con las voces es un cantor dotado Florian Ruiz fue un cantor dotado y el nombre verdadero como habrá sido creo que Florian Ruiz yo he buscado en todos los libros a veces ponen el verdadero nombre Florian Ruiz pero no nació en Flores si pero el padre le pone el nombre de Florian por el bar pero no nunca se supo el nombre nunca se supo se dijo tiene otro nombre hay tipo que se sabe si si bueno después viene quien más tenemos Florian Ruiz Héctor Mauré Héctor Mauré Héctor Mauré Héctor Mauré es un cantor que gana un concurso también si no era Puloid por ahí andaba o el Odol preú no no el Odol era para para los que sabían acá o sea Puloid era como uno de los primeros concursos de canto si 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 y después estaba de cosas de comida mucho había este Héctor quien te dije Héctor Mauré Héctor Mauré Héctor Mauré es un cantor que ganó un concurso pero después resulta que tiene que poner un cantor que acompaña a Echagüe en la orquesta de Darienzo y hace y Darienzo que ya ya tenía su fama pone el aviso hay una cola de toda una cuadra de cantar entonces cuando llega Mauré dice cantor Mauré y además dijo váyanse yo tengo grabaciones muy buenas yo digo que Mauré si hubiera acertado un poco más con el acompañamiento hubiera sido un ídolo cantorazo un cantorazo un registro de voz parecía que abría los pulmones cuando cantaba y te llenaba todo así un cantorazo y aparte melodioso todo bien Héctor Mauré entonces ingresa a la orquesta de Darienzo lo pudo escuchar en vivo usted alguna vez a Mauré a Mauré en vivo no pero que quiero hacer memoria no no porque estaba en el rincón de los artistas yo fui ahí fui entré salí no me acuerdo no lo escuché mucho por televisión mucho por televisión Mauré era gordo a veces goceador era gordo grandote cantaba y hacía así con el brazo se ve que se ve que viste yo a veces usted lo hace con la zurda como que levanta la zurda lo que pasa es que uno sigue el compás y él seguía el compás yo modestamente pretendo seguir el compás y Mauré está con Darienzo y Darienzo la orquesta de Darienzo lo hace correr a toda velocidad cantaba el pobre Mauré y tiene grabaciones son muy buenas pero muy rápido y resulta que estaba echado y la gente viste como es la gente a veces hay que desconfiar la gente lo aplaudía más el chávez que a Mauré no hay punto de comparación el chávez era la voz para Darienzo porque viste esos tangos para reírse un poco o esos tangos que son un fardo y que nos hacían y Mauré no Mauré el cantor y un día según cuenta se enojó y se fue y se hizo solista y de solista muy buen cantor lo único que yo le encuentro que por ahí no se acompañó salvo que estuvo un tiempo con Leopoldo Federico con Stad con no como se llamaba con con otro Stad que o algo así se llamaba una orquera y después con la orquesta de Dragones que me parece que no es de la calidad para acompañarlo a él este como que no tuvo suerte en los acompañantes digamos o no lo sabía buscar él porque él tenía él era un tipo con un prestigio para poder después las últimas grabaciones con un trío una guitarra y un bandoneón es decir no se hizo acompañar pero él tiene creaciones como por ejemplo Barrio Reo es de él no no como autos tiene muy poca voz más que todo intérprete pero Barrio Reo donde levanta la voz y tiene temas muy lindos tiene un tema la la mesa del tango que nosotros le usamos una vez ese título para hacer un pequeño sketch es decir tiene creaciones este muchos tangos de Gardel muchos tangos de Gardel lo hacían muy bien una voz privilegiada sí y el verdadero nombre habrá sido él Maure habrá sido el verdadero apellido no Felibene Felibene Vicente Felibene Felibene claro claro para un tanguero raro sí era un apellido que creo que en la provincia de Saludia no Felibene pero era se hizo Héctor Maure y el artístico y el nombre de Maure era cómo era el nombre Héctor Maure Héctor Maure Héctor Maure sí este castorazo bueno seguimos Alberto Marino este va a ser el último del bloque bueno Alberto Marino nació en Italia vinieron de Italia se radicaron en Salta y después se dedicó se radicó en Monce anduvo cantando por ahí y un día agarró Troilo y Troilo era el cantor que había Troilo agarraba todo era como un cazador de cantar y los cantores los agarraba eran cantores que andaban por ahí y por el veía que lo sabía mucho Troilo sí era como los que buscan los futbolistas esos que cazan así Juan Alberto Marino la voz de oro del talco fue sensación con la orquesta de Troilo se va de Troilo y cuando debuta en la calle corriente se cruza se llena la calle se cruza hasta cruza para el tránsito era un muy marino ¿en qué década de él se asenta? no él se va de cuarenta y pico y viene el lugar de él de Rivero es sensación pero después se va apagando se va apagando y sigue teniendo su nombre y qué sé yo después se va quedando después tiene un accidente vuelve la mujer en un accidente con él entonces él se viene abajo también psicológicamente y después pierde la voz últimamente ya hace tangos que no los tendría que hacer más porque ya los había hecho bien y los canta después empieza otra vez a creer que tiene la voz de antes y no la tiene pero en su momento fue Alberto Marinaro Marinaro eso le iba a preguntar Vicente Marinaro Vicente Marinaro ese era el verdadero nombre de él yo no me había acordado de otro nombre si no importa no importa y muere grande muere si debe haber muerto a los 70 años 60 y pico 70 fue un muy buen cantor pero hay otro cantor que es que no sé si llegamos ahí después si ahora justamente Fiorentino ah bueno a ver tenemos 3 minutos nos quedan bueno Fiorentino pasó lo mismo que con Marino pero Fiorentino andaba cantando por ahí Alberto no 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 como se llamaba Francisco 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 el hermano tocaba el bandoneón creo y él tocaba un instrumento no sé si vio y por ahí cantaba y resulta que canto con algunas orquestas no pasaba nada lo agarró Troilo cosa Troilo lo convirtió en un cantorazo claro que tiene las grabaciones de a mucha gente tiene una melodía es un instrumento eso es lo que tenía Troilo claro bueno está con Troilo un tiempo si y se va con una orquesta dirigida por Piazola y a partir de ese momento se vino abajo con Troilo pero se vino abajo porque porque no no era el cantor claro porque hacía lo que le hizo hacer Troilo no se lo no lo él después quería después se hacía medio de Castillo la voz de él no se hervía hay grabaciones las tengo son un pesante con Troilo es un cantor y fue de Troilo murió en el año 1950 ahogado acá en el río desaguadero y venía venía medio tomado se cayó del alto en que venía y el agua de un canal lo ahogó ve ahí la ruta nada más ahí al costado del río desaguadero al costado un canal ahí muere Francisco Fiorentino que fuera te digo con Troilo un ex después de Troilo cantó con vaso no pasó nada con mansiones no pasó nada es decir después de haber estado acompañado por Piazola es decir él no fue nunca el cantor que fue con Troilo o sea que también cuando hablemos específicamente de Troilo o sea que eran las condiciones que Troilo les ofrecía lo cantaba muy bien no tenía la voz áspera no tenía voz tenía mucho oído para cantar Troilo eso lo impulcaba a los cantores claro entonces a lo mejor les cantaba o como querría él que frase claro que a lo mejor otros directores no tendrían exacto claro los cantores con Troilo se transformaban todos claro qué cosa no si se convirtían en buenos cantores después hay otro más que también viene y hay alguno que fracasó con Troilo no yo pienso que con Troilo no fracasó prácticamente nadie porque también fueron algunos Tito Reyes cantó con Troilo y no fracasó no con Troilo cantó y no fracasó ninguno prácticamente ninguno puede haber un cantor que no llegó más arriba pero tampoco era nadie claro sí sí cantó que quedó en su nivel pero para abajo están en la orquesta de Troilo ninguno así que bueno bueno nos veremos en el próximo maestro y vamos a seguir sumando en esta lista de cantores muchas gracias gracias